Seguimos con Voz y Voto, como les decía recién, acabamos de ver una selección de nuestro programa, que es una de dos, Rodolfo Aiven, uno de los candidatos a gobernador de Córdoba. La verdad que son muy buenas estas notas porque nos permiten conocer un poco más de otro perfil de los que se postulan, los dirigentes que quieren llegar a nada menos que al centro cívico. Así que vamos a seguir con esto, lo van a tener también en nuestro sitio web de La Voz Comar, para que vayan conociendo a quienes van a votar. Mañana vamos a tener, hablando de elecciones, un domingo muy importante en Córdoba. Va a haber muchísimas elecciones municipales que adelantan un poco lo que va a ser el super día, el domingo 25 de junio, cuando se define el gobernador y haya otras elecciones más. Estamos con Mariano Bergero. Hola Mariano. Fede, ¿cómo te va? Bien. Mariano, bueno, mañana no es un super domingo, pero es un domingo importante, ¿no? Es el segundo domingo del calendario con más elecciones municipales de lo que van a ser ahora hasta el 25 de junio. Si te parece, repasamos. Van a ser 88, acá están, 88 elecciones. Vamos a empezar a repasar en la placa cuáles son las más importantes. Para el final vamos a dejar la calera, porque realmente ahí hay algo muy... El padrón más alto, ¿no? La población más alta. Sí, 37.217. Pero vamos a situarnos rápidamente en Cosquín, un quillo de Anfun y Santa Rosa, que son las principales y que tienen una característica. En los cuatro municipios, los oficialismos no pueden llevar a el actual intendente porque están impedidos de ir por un... En algunos casos, más de un tercer, un segundo consecutivo, periodo. En algunos casos, hasta el quinto. Bueno, están impedidos. Rápidamente, arrancamos por Cosquín. Ahí, Gabriel Musso es socialista, que tiene una alianza provincial con Yagori, con Schiaretti. No puede ir. Va a Andrea Montes. Es favorita Andrea Montes para quedarse con Cosquín. Hay un candidato del Frente de Todos, Raúl Cardinali. Karina Borges es de la UCR y el PRO va solo. Con un candidato solo va el PRO ahí. Se llama Emiliano Apalo. Es el candidato del PRO. Hay una división de la oposición. No hay juntos por el cambio. No hay juntos por el cambio. En un quillo, también, otro tema importante. Jorge Fabricín es el actual intendente. No puede ir por la reelección. Va en su lugar Guillermo Bali. Esto es Hacemos por Córdoba, el peronismo, que también es favorito para ganar en un quillo. Juntos por el cambio sí se conformó, aunque con una exinción del PRO que lleva otro candidato. Gabriela Faria es la candidata de Juntos por el Cambio y Luis Rodríguez va por el PRO. También, por lo que estuve consultando, ganaría el oficialismo. Basamos al norte provincial de Anfunes. Bueno, hay una particularidad. Hay una competencia entre tres mujeres. Bastante característico o poco característico en realidad. Tres mujeres. El actual oficialismo lleva a Andrea Nievas, que es la prima de Tito Figueroa, que es el histórico dirigente del vecinalismo, pero que tiene vínculo con el peronismo, que va en la lista de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba. Ahí está claramente el vínculo. Luego está la diputada Adriana Ruarte, diputada de Juntos por el Cambio, pero del PRO, que aspira también a desbancar al oficialismo. Y acá hay una tercera jugadora, también importante, la legisladora Tania Kisakevich, que es, hace mucho tiempo que quiere ser candidata a intendenta, va a ser en esta elección y tiene un apoyo medido del peruanismo, que pone alguna ficha en la canasta del oficialismo y otra en la de Tania. También me dice que posiblemente el oficialismo vaya a quedarse con esa elección. Y por último, y antes de pasar a la calera, Santa Rosa de Calamuchita. Acá está la imposibilidad de que Claudio Chavero vaya por la reelección. Va en su lugar David Lalluz, que es un dirigente y un funcionario de la actual gestión. Del otro lado hay un vecinalista, Gerardo Rodríguez, y Eduardo Martín, un médico, va por Juntos por el Cambio. Ah, también Juntos por el Cambio. Bueno, ahora nos centremos en la elección del domingo, donde están puestas todas las miradas, porque se ha dado un escenario atípico por la división del peruanismo de un oficialismo, Facundo Rufaíl, el actual intendente, el que vemos allí en aquel extremo, Gastón Morán, el del medio, que es el candidato del ex intendente Rodrigo Rufaíl, primo de Facundo. De familia. Exactamente, que están peleados personalmente y políticamente. Y por otro lado, Fernando Rambaldi, que es el dirigente de Aurelio García Lorrio, del vecinalismo, que llegó a un acuerdo con el juecismo y con alguna parte del sector de Juntos por el Cambio y que puede dar el batacazo. ¿Por qué? Por la división fundamentalmente del oficialismo. Las encuestas hasta ayer daban casi una división de tres tercios perfecta. E incluso con alguna ventajita, pero mínima, dentro del margen de error para el opositor. Así que la calera, que es el padrón más grande y la ciudad más importante del departamento Colón, acapara buena parte de la atención de mañana, Fede, con un súper domingo recargado, 88 elecciones. Buena descripción, buen pantallazo. Gracias, Mariano. Vamos a estar trabajando mañana en la Vozcomar y, por supuesto, en la edición de papel para que los resultados estén minuto a minuto de todas las elecciones que les contaba Mariano. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Gracias!